Y ahora una vez más está pasando No queda ni llorar un trago amargo Soy tan práctico que me duele verte Las cosas van tan mal cuando vientes No es la soledad la que duele Es tu antigüedad cuando vienes No puedo callar, estoy perdiendo Y me va a matar lo que pienso Si eres tan mala que ya no quiero Ya no hay nada más No quiero insistir Más ya no entiendo Te quiero sentir Y ya no creo Vamos a intentar Sin forzarlo Eso es anormal No hay que aceptarlo No puedo callar, estoy perdiendo Y me va a matar lo que siento Si me taparás Y ya no quiero Y ya no quiero Y ya no quiero Y ya no quiero No puedo callar, estoy perdiendo Y me va a matar lo que pienso Y me va a matar lo que pienso Ya no quiero Se me taparás Y ya no quiero Se me tapará Y ya no hay nada más Ya no hay nada más Ya no hay nada más Ya no hay nada Y ya no hay nada Y ya no hay nada Y ya no hay nada